Mi nombre es Mónica Parra, soy kinesióloga del consultorio 2 de Rancagua y hoy día vamos a conversar de las enfermedades respiratorias, un tema muy importante que toma especial relevancia en esta época en la cual tenemos un aumento de estas enfermedades y mayores consultas también en nuestros centros de salud. Como primera medida de prevención de las enfermedades respiratorias hablaremos de la vacunación contra la influenza. Recordarles que esta campaña partió a principios de marzo y se ha extendido durante todos estos días hasta llegar a fines de abril. Es muy importante que acudan a vacunarse a todos los centros de salud, principalmente nuestros pacientes de riesgo. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, embarazadas que cursan sobre la tercera semana de gestación, lactantes desde los seis meses hasta los cinco años, once meses y veintinueve días. Pacientes crónicos que te importen alguna enfermedad crónica como son las hipertensión, la diabetes, asma, EPOC y también todo profesional o personal que trabaje en los centros de salud y también gente que trabaje en empresas avícolas. Como les digo, todos nuestros centros de salud están equipados para brindar la vacunación y hay que recordarles también que es de forma gratuita. Es muy importante, aparte de vacunarnos contra la influenza, que tomemos algunas medidas que son súper importantes tomarlas en las casas. Y con esto les digo especial atención, procuremos mantener un ambiente libre del humo del tabaco. Es muy importante que seamos responsables de nuestra salud y a todas aquellas personas que fuman, si lo hacen, lo hagan fuera del ambiente de la casa. Con eso vamos a proteger a nuestros niños y adultos mayores que son quienes principalmente presentan enfermedades respiratorias. También es muy importante que acudan a sus controles, ya esto nos permite monitorizarlo y evaluarlos en el tiempo y ojalá irlos compensando desde todas las enfermedades respiratorias que puedan tener. Evitar aglomeraciones, ya generalmente en estos recintos como malls, centros comerciales, tenemos un mayor grado de gente que pueda estar enferma y eso puede provocar que se puedan contagiar. Ventilar la casa, ya todos los días es necesario ventilar la casa para eliminar los virus y gérmenes que tenemos. Algo muy importante es también evitar la automedicación. Ya pasa mucho que llegan pacientes que cuando llegan a control con nosotros nos relatan que ya han estado tomando algún tipo de antibiótico, algún tipo de medicamento que no ha sido recetado por médicos. Eso no se debe hacer ya que esto nos aumenta la probabilidad de que en algún minuto cuando usted realmente necesite un antibiótico, este antibiótico no va a tener el efecto esperado.